La canción es que hablar con el maestro por si vayan a dejar cualquier cosa en mí, para que tú y ustedes, o sea, para que no te vayan a dejar. Una vez le dije que le iba a intercetar, que iba a usar elementos del pasado, o sea, puede ser una historia, puede ser una abuelita, o sea, yo le dije, ¿sabes qué man? Yo la siento la rola porque la quiero sentir, pues, o sea, me quiero meter para que me salga, y ahorita me metí en el machín, así que con lágrimas en los ojos y a punto de llorar, porque quise recordar momentos padres que me pasaron con alguien. Que siento que me identifica mucho la canción, y nada más, o sea, te quería decir para que yo ahorita estoy en mi presente, y estoy pensando en mi futuro, y tú estás conmigo, o sea, yo te amo a ti, te quiero. Y nada más por si llegaron a gritar algo, o poner algo, ya sabes cómo es, porque yo te quiero decir aquí, de frente, lo que pasó, y lo que dije, y te amo, y te adoro, y te quiero, y lo estoy, o sea, no me eches más salir. Y yo, yo, y yo, y me meto, pues, y eso lo aprendí a ti, entonces, porque tú eres muy presente, y mi futuro. No te la puedo dedicar a ti porque contigo mi amor va a curar tus ruedas y fuertes. La gente te pelea si te vas a curar tus ruedas y fuertes. ¿Tú cómo vas? Pues es que no me he montado nada. Ni la he escuchado. Ni la he escuchado.